¿Qué es este escenario señores? Conozcámosla, se llama Carolina Cano Hola, pisa este escenario del gran show Y la vuelta por favor, esta belleza Hija de Carlos Cano y Patricia Presidente Dispone a bailar al lado del talentosísimo Eduardo ¿Lista Carolina? Te quiero ver El tema es... Estoy loquito por ti Señor director, ¿la tiene? ¿Ya está? No es golden entonces ahora Yo estoy loquito por ti No pasa por ti Yo estoy loquito de amor Pa' que te quede bien Yo estoy loco, loco Pa' que te quede bien Pa' que te quede bien oriented con uno O bien strickea que soy tu novio Y en la camisa de fuerzas Tu claro eres de mi teó No me van a robar No me van a grabar Y eso es una loco Así que me va a thanjar Yo estoy loco, loco Pa' que lo tengas yo, 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 pa' que te denotar. Yo sé que estoy loquito, que estoy lleno por poquito, que, ah, para tu culpa, de tu recito, no me van a trabar, no me van a agarrar, no, y que se aportan los patines, me van a alcanzar. Yo no sé cómo explicarte lo que yo siento No es inentendible este sentimiento Es que por tus besos yo estoy laca, laca, laca Yo estoy la vida para ti ¿Para qué lo tengas ya? Yo estoy la vida para ti ¿Para qué lo tengas ya? Yo estoy la vida para ti ¿Para qué te quiere dejar? ¿Para qué lo tengas ya? ¿Para qué lo tengas ya? ¿Para qué lo tengas ya? ¿Para qué te quiere decir yo? ¿Para qué lo tengas ya? ¿Para qué lo tengas ya? ¿Para qué lo tengas ya? ¿Para qué te quiere decir yo? Ahí lo vemos ¡Se las trae! ¡Vamos, público! ¡Vamos, público! ¡Vote! Ahora, por favor, con su botonera ¡Presiona, por favor! A la cuenta de 3, 2, 1 Por favor, paleta 9, 9, 8 Y un voto secreto Y el público Y la linda y el Eduardo Extraordinario debut Y el público Esto, mire usted ¡10! ¡Primero 10 de la noche! ¡Morre puntaje!